La reyerta ocurrida esta mañana aquí, estamos transmitiendo imágenes de los pabellones del fondo, estos son otros internos que están reclamando. Los hemos visto consumiendo algunos alimentos que según nos han indicado los agentes del INPE, han robado prácticamente, han saqueado los pabellones A y B de los de menor peligrosidad, les han robado el producto de sus trabajos en los talleres de carpintería, de textiles, de confecciones, muchos de los objetos personales y dinero. Han sido prácticamente víctimas, al igual que los agentes del INPE, que eran insuficientes para la cantidad de reos. Otro aspecto que también ha llegado a nuestro conocimiento de parte de agentes del INPE que no se han querido identificar por obvias razones, es que la estructura, la distribución física del penal se presta a que los reos de los pabellones de más alta peligrosidad puedan acceder a las zonas de menor peligrosidad. Los estamos viendo entonces en el techo en actitud de protesta. Ahí en la esquina misma, donde está colocado uno de los escudos que ha sido sustraído de los agentes, ahí están sentados los dos agentes que aún están como rehenes. Se trata de los agentes de seguridad, Ángel López Castañeda y Juan Follana Yapo. Las esposas de estos dos agentes del INPE han ingresado hace algunos minutos al penal, han estado acá desde que empezó este problema, interesadas obviamente, muy preocupadas, porque están al filo de este edificio del pabellón de Seide, y la amenaza constante de los internos es de lanzarlos al vacío. Lo que nos han informado también es que hay otro agente que ha caído del techo donde están los internos en motín. Hemos visto a enfermeros, a personal de atención médica, que han ingresado con, digamos, con medicinas, con agua, para atender a los heridos. Nos han indicado que hay otros agentes que tienen la cabeza rota, tienen también fracturas en diferentes partes del cuerpo, y eso ya será materia del informe que van a dar a conocer. Se sabe también que hay una delegación, hay un grupo de trabajo que está partiendo de Lima, de parte del INPE, para llegar aquí. Está en el aeropuerto de Lima, la espera de embarcarse y llegar hasta este penal. Todavía están, digamos, en el campo de seguridad del penal los policías de DOES y SWAT a la espera de la indicación para ingresar, pero todavía no han ingresado. 45 agentes del INPE hay presentes actualmente, 1.175 internos en todos los pabellones del penal de varones, donde está ocurriendo este problema, Nicolás. Nosotros estaremos atentos a cualquier otra información para dar a conocer. Nos han permitido ingresar el cable, en algunos minutos se dará ya este diálogo con la prensa, con los periodistas que hemos ingresado hasta el penal. Han ingresado poco a poco más periodistas, lo dicen, los internos lo piden y los agentes del INPE los están haciendo ingresar. Adelante, Nicolás, en estudios. Al menos, poco a poco se va...